aquí vamos a cuatro vídeos y esta vez vamos para el área de enseres y de cositas como muebles y ya etcétera bueno por aquí en con sitios de decoración del 34 a 18 y esto es madera esto está bien hermoso a 26 dólares este gavetel es como como no sé si es para plantas de 79 a 39 miren qué bello esto esto me encantó esta mesita que es para ponerse como en la cama está está para 32 dólares entonces este que es como también igual a que yo pondría frutas realmente pero es como para hacer el huerto casero este 49 dólares déjenme ver si está este ruedito tiene precio anual esta no está liquidación pero éstas éstas sí no tampoco vamos a ver si es que estamos estamos más para allá acá en esta área este es realmente puramente decorativo o es si es una lámpara en 39 este que me imagino que para hacer mezclas y cositas 26 y déjenme ver voy a ir a la otra área para mostrarles bueno esta área no es de liquidación pero amo esto me encanta lo organizado que está y aquí hay de todo miren de verdad que voy a poner un poquito la cámara hacia atrás para que podamos ver bien a mí me encantó todo lo organizado que está y miren todo está súper lindo súper organizado y para hacer un sábado mira esto todos los enseres de cocina esto que está bien de moda para guardar que si su calle tigita que ese cereal que se organiza la la nevera la la cena estas cosas que son para guardar las pastas que tú lo sé ya que estos selladores están para 17 99 y esto que son más pequeñitos estos están para $5.99 esto aquí solamente te dan $8.99 y este kit completo a $34.99 para guardar un montón de cositas a mí me encantaría comprar para guardar los cereal estos están para $14.99 lo que me gusta de ellos son que son sellados al vacío y yo tengo varios en mi casa para organizar mi nevera pero así como en unos containers y la otra vez que hicimos el vídeo anterior compramos de estos para guardar los las harinas se recuerdan si no se recuerdan les voy a dejar el vídeo hace como un par de semanas mi esposo compró de esto para guardar los huevos en la nevera y organizar todo miren que muchas cosas como de los bols para guardar las cosas para guardar los aceites están tan lindas me encantan para rallar quesos o las cosas que ustedes rallen los saleros los pimenteros esto me encantó y estas cosas me encantan porque estos son organizadores y la verdad que también me gustó miren que mucha variedad hay aquí básicamente hay cosas que yo en ningún otro lugar había visto y los precios normales yo creo que bien esta parte para guardar el pan es como en cuanto 29 29 y esto es como para guardar cositas 4 99 esto para seguir guardando los bizcochos los panes estos 6 99 y estos son tres también para guardar cosas en la nevera y tienen como una cabecita cada uno en base de individual y esto están para 12 no 14 99 y el dedo 1299 para que guardar las frutas en la nevera organizar esto está bien de moda para tu trade van hacer la cuestión de estado de los de los del refrigerador 5 1 29 cada 30 bueno amores me encantaría poder y por toda la tienda y mostrarles todas las gama de cosas que hay por aquí pero haríamos mil millones de vídeos así que les voy dejando y nos vemos en la próxima